La delegada de Asuntos Sociales, Paquí López, ha recibido la grata noticia de que la Diputación Provincial de Málaga impulsa un proyecto de servicio de intérprete de lengua de signos para municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, en los que se incluye Manilva. Esta iniciativa de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga ha sido financiada con 20.000 euros dentro de la convocatoria de ayudas a entidades del Tercer Sector 2021 de la institución provincial. Esta iniciativa va dirigida a personas sordas, sordociegas y oyentes que necesiten el servicio de un intérprete de lengua de signos para realizar gestiones básicas de la vida diaria. La implicación y el compromiso con estas personas debe ser total, ya que se apoya a los más desfavorecidos. El proyecto ofrece gratuitamente un servicio de apoyo y atención para la cobertura de gestiones básicas de la vida diaria y aquellas que mejoren la atención al público de las personas sordas, tanto puntuales o individuales, como atención personalizada o virtual, para realizar gestiones burocráticas y administrativas, tales como gestión del padrón, pago de tributos, atención social, además de promover la participación de personas sordas en cualquier actividad municipal. Igualmente, este proyecto también va dirigido a profesionales que atiendan a personas sordas y familiares. El servicio puede solicitarse a través de un formulario que se encuentra disponible mediante código QR en el email ilse.diputacionmlg.com o vía WhatsApp en el 635 25 77 66. CC por Antarctica Films Argentina